¡Hola Vitamina! Bienvenidos un día más a mi canal Vitamina Lu. Yo soy Lu y como pudieron ver en el título del video, el día de hoy les vengo a hablar de un libro que me gustó muchísimo, muchísimo. En verdad, es de los mejores libros que he leído en lo que va del año, sin duda alguna. Disfruté mucho todas sus páginas, no quería que terminaran y en verdad para mí la autora ha sido una revelación. Quiero leer más libros sobre ella, quiero todo lo que ella haya escrito porque en verdad este libro me dejó muy contenta, me dejó muy satisfecha. Y estoy hablando de La Historia del Futuro según Glory O'Brien, de la autora A.S. King. Como les digo, es el primer libro que leo sobre esta autora y es muy famosa por haber escrito que yo sepa, ¿verdad? de Everybody's in the Ants y Reality Boy, que son libros que definitivamente quiero leer ahora. Pero fue un gran acercamiento a la autora por medio de esta historia. Les voy a platicar brevemente de qué se trata porque no les quiero contar mucho de qué va porque, como ya saben, no me gusta saber mucho de qué van los libros que voy a leer. Y con esta historia me pasó lo mismo, yo no sabía casi nada, nada, nada de la historia y me sorprendió mucho, me gustó mucho. Me hizo pensar bastante. La historia nos cuenta sobre Glory, una chica de 17 años que se acaba de graduar de la preparatoria, la cual vive con su papá. Y en este año, o sea, se acaba de graduar y este mismo año no quiere ir a ir a la universidad. Quiere tomarse un tiempo para pensar realmente qué quiere hacer con su vida porque está un poco perdida, un poco confundida. A ella le gusta mucho la fotografía, le encanta tomar fotos, le encanta revelarlas. Su mamá lamentablemente se suicidó cuando ella tenía cuatro años, no se preocupen, esto no es spoiler. De hecho viene en la parte de la sinopsis, aquí te lo cuentan y en las primeras páginas eso sale a relucir. Su mamá, Dana, se suicida cuando Glory tiene cuatro años, mete la cabeza en el horno y ahí queda. Pero bueno, no es el punto más relevante de la historia, simplemente es un hecho del que a partir de ahí surgen muchos, muchos puntos para la historia. Como el hecho de que a Glory le empieza a dar mucho, mucho miedo terminar como su mamá. Se pregunta si su destino va a ser meter la cabeza en un horno a partir de que eso le pasa a su madre. No sabe ella qué va a hacer de su vida, no sabe qué va a hacer de su futuro y está muy, muy perdida. El papá de Glory se dedica a atender asuntos por vez de su ordenador, de su computadora, no tiene un trabajo en el que tenga que ir. El señor después de que muere Darla se descuida un poco de su persona, pero es un gran padre, es muy comprensivo, es muy, muy, muy buen papá. Y Glory, perdón, tiene una mejor amiga que se llama Ellie. Y resulta que viven como en una, es lo que entendí, como una especie de granjita en la que está la casa de Glory y es un terreno muy grande donde vive toda la comuna en sus casas rodantes. Entonces, Ellie vive en una de estas casas rodantes de una de las, de esta comuna que habían fundado el papá de Glory y su mamá porque eran unos hippies medio raros, este, que estaban contra el consumismo y todo eso. Entonces, vivían todos juntos, tenían sus gallinas, sus patos, sus huertos y toda la cosa. Entonces, Ellie es su mejor amiga y un día están en una noche calurosita, ¿sí? Y hacen algo, que no les voy a decir qué es, hacen algo que a partir de ahí les cambia todo. Eso que hacen les da un cierto superpoder en el que Glory va a poder ver el futuro a través de las personas. Es decir, va a recibir como transmisiones de la gente desde cosas del pasado a cosas del futuro y empieza a ver una serie de acontecimientos que van a pasar en un futuro próximo de una segunda guerra de secesión. Y es cuando Glory empieza a escribir la historia del futuro, según las visiones que ella tiene a través de lo que percibe de las personas, gracias a esta locura que hicieron ella y Ellie. No les cuento mucho más, se oye divertido, pero sí lo es, a la vez es muy interesante. ¿Quieres saber más sobre esto, estas visiones que tiene Glory? No sé, no quiero, no quiero decirles más porque puedo arruinárselos y no quiero hacer eso. Les voy a decir que toca temas muy fuertes, toca el tema del suicidio, toca temas como el miedo a la no trascendencia, que eso es algo que a mí me pasa muy constantemente pensar en eso. Toca temas como las dudas existenciales que todos llegamos a tener en cierto momento, el por qué existo, por qué estoy aquí, cuál es la finalidad de que yo esté aquí. Todo eso son temas muy importantes que toca. Toca el hecho de aceptarse a uno mismo como es, a quererse, a encontrarse a sí mismo. Porque muchas veces ni siquiera sabemos quiénes somos o no nos gusta la persona que somos, entonces Glory pasa por un proceso en el que tiene que darse cuenta quién es ella y aprender a quererse tal como es. Entonces, vemos cosas que te plantea un futuro muy, muy hardcore, la verdad está fuerte la historia del futuro según Glory O'Brien porque es una guerra muy fea la que ella ve en sus tradiciones. Entonces, cada capítulo se te pasa así, o sea, no te das cuenta cuando ya terminaste un capítulo, son capítulos muy cortos que eso se agradece. La letra del libro sí es pequeñita, entonces eso partida un poquito, pero cuando menos lo piensas, ya leíste cinco capítulos y se te pasaron como si nada y cada capítulo engancha y quieres el otro y quieres el otro. Entonces, sí, denle una oportunidad a este libro si les gustan los temas que ya les he mencionado. Yo leí cinco de cinco estrellas porque en verdad me fascinó. Sin duda, como les digo, uno de mis libros favoritos que he leído en este año. Y muy, muy, muy recomendable. Y bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios si ustedes ya lo leyeron o si ya leyeron algo de la autora que me recomiendan. Y pues nada, esto ha sido todo por mi parte. Cuídense mucho. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Bye.